Hoy queremos hacer un homenaje a aquellas personas que nos acompañan permanentemente y nos guían por la vida, quienes con su sabiduría y amor nos permiten seguir creciendo y con su ejemplo hacen que seamos mejores seres humanos. A todas esas madres, abuelas, hermanas, tías, madrinas, madrastras y también aquellos padres que desde su amor nos acompañan como si fueran madres. Gracias a todos ustedes, familia. Una rosa y yo estoy muy feliz y mucho respeto para ellas y para la familia. Hola, mi nombre es Jean Carlos. Les quiero mandarte mi cuarto un saludo a las mamás, que la pasen bien. Cumplirle las promesas a la mamá que les hemos prometido. Gracias. Voy a mandar un saludo a todas las mamás y les voy a dar una carta. El 7 de la mañana voy a contar, portarnos bien y hacer lo que tenemos que hacer. Yo le digo a mi mamá que tanto la amo, la respeto y le hago caso. Le quiero decir a mi mamá que yo la quiero mucho y que no quiero ser cruzada y que le voy a hacer caso. Buenos días, yo quiero decirle a todas las mamás que luchen. Yo quiero hacerle una promesa a mi abuela que yo voy a ser obediente y le voy a hacer caso a lo que me diga. Y también espero que mis compañeros, si hacen esa promesa, que la cumplan. Yo le quiero decir a mi mamá que yo la quiero mucho, la amo mucho y obedecer lo que ella me dice. Y a veces le haces a la mamá, a todas las madres y porque son muy lindas. Yo le quiero decir a mi mamá que la quiero mucho, que me perdona y porque me aportamos más con ella y que yo le he unido y que yo le he unido y que yo le he unido y que yo me he unido. Le quiero mucho a mi mamá y le voy a hacer tal mentira y que la quiero mucho. Yo no me pongo bien, voy a probar todos los trabajos, voy a hacer las tareas bien hechas, voy a estudiar bien. No, 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 no.